¿Usted es comunista? ¿Eh? ¿Cree que le gustaría aquello? Siempre diciéndote lo que tienes que hacer, qué pensar, qué sentir. ¿Le gustaría ser un borrego? ¿Como toda esa gente de allí? ¡Ve! ¡Ve! No tengo por qué escuchar, gilipolleces. ¿Le gustaría trabajar ocho o diez horas sin tener nada suyo, sin que le den nada? ¿Le gustaría encontrarse a un sabueso en cada esquina, vigilando todo lo que haces, todo lo que dices, siempre? ¿Sabe que yo comía pulpo tres veces al día? ¿Sabe que me salían los pulpos por las orejas? ¿Sabe que llevo zapatos rusos y se me salen los dedos? ¿Le gustaría a usted eso? ¿Quería que me quedara allí sin hacer nada? Yo no soy ningún criminal, ni soy un vulgar ladrón. Yo soy Tony Montana, un preso político de Cuba. Y reclamo mis jodidos derechos humanos. Ahora, tal y como ha dicho el presidente Carter. ¿Entendido? Carter tendría que ver a este derecho humano. ¿Qué dices, Harry? No le creo ni una sola palabra. Todos hablan de lo mismo.